Hola que tal amigos, hoy no es un video más, yo soy Vicky, esto es Hola La France y bueno el día de hoy vamos a hacer pan de muerto bueno para comenzar lo que vamos a hacer es activar nuestra levadura y bueno para activar la levadura vamos a utilizar nuestra leche con una cucharada de azúcar y una cucharada de harina y vamos a meter la levadura y vamos a mezclar todo y lo vamos a dejar reposar por 15 minutos hasta que se vea esponjosa como se muestra en la imagen en un bol vamos a poner la harina, le vamos a hacer un huequito vamos a agregar la azúcar, la sal nuestro fermento ya listo los dos huevos mezclamos un poquito, vamos a agregar un poquito de vainilla y nuestra ralladura de naranja y ahora si vamos a mezclarlo hasta que se haga una bolita que podamos traspasar a nuestra mesa de trabajo bueno en nuestra mesa de trabajo después de amasar 10 minutos vamos a agregar la mantequilla agregamos la mantequilla la masa se va a volver un poco muy pegajosa van a tener que mezclar, bueno amasar hasta que se despegue de la mesa y la puedan manipular sin que se les pegue en las manos aquí les voy a mostrar como se va a ver su masa después de 20 minutos de amasado la mía ya se despega de la mesa y podemos verificar que ya está lista para que repose ya está lista cuando la estiramos y queda súper delgadita podemos ver nuestra mano del otro lado y no se rompe como les muestro en esta parte así se debe ver su masa y listo, vamos a poner un poquito de aceite en tus manos para que la engrases un poquito para que no se seque y la vamos a meter al bol en donde la estábamos haciendo hace rato lo engrasamos un poco y listo, vamos a ponerla ahí a que repose hasta que duplique su tamaño después de una hora y media ha duplicado su tamaño y es momento de desgasificarla y vamos a aplastarla para que pierda el aire que ha ganado la pasamos a nuestra mesa de trabajo y ahora podemos comenzar a hacer nuestros panes bueno, yo voy a cortar esta masa en cuatro partes y esa primera parte que corté es para los huesitos el resto lo divido en cuatro para hacer cuatro panes yo no lo peso, pero si ustedes gustan pueden pesarlo para que les quede iguales yo trato de hacer un pan que sea un poquito rústico así que para mí no importa si son un poquito más grandes unos que los otros vamos a bolearlos bien bueno, yo decidí hacer dos panes con chispas de chocolate solamente porque a mí me gusta mucho el chocolate pero no es obligatorio el pan tradicional pues no lleva chispas de chocolate así que es opcional con la ayuda de nuestros dedos vamos a hacer nuestras bolitas de huesitos que van a ir en nuestros panes aquí les muestro cómo deben de posicionar sus dedos para que se formen las cuatro bolitas de los huesitos cuando ya tengan listos sus huesitos lo que vamos a hacer es que los vamos a colocar en nuestro pan ya que tengo todos mis panes armados lo que voy a hacer es barnizarlos con un huevo y una cucharada de leche y los vamos a dejar reposar por una hora y media hasta que dupliquen su tamaño y lo vamos a meter al horno a 180 grados centígrados por 25 minutos hay que estar revisando ya que cada horno es diferente y la temperatura puede variar y bueno, así es como se ven los míos después de sacarlos del horno los vamos a dejar enfriar un momento y bueno, ya que estén fríos lo que vamos a hacer es pasar a barnizarlos barnizarlos con mantequilla derretida y les vamos a poner un poco de azúcar para hacer el clásico pan de muerto azucarado con mantequilla aquí les muestro cómo tienen que quedarles y bueno, así es como nos quedaron nuestros panes de muerto espero que les haya gustado mucho esta receta y nos vamos a ver en el próximo video ¡Bye! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!